Y una vez más, un análisis de ADN permitió hacer justicia, aunque en forma tardía, en el caso de una joven asesinada en Nueva York, hace más de 20 años. La víctima era entonces una niña que fue asaltada y días después su cuerpo fue encontrado en un basurero. Ahora se sabe que el presunto asesino vivía en el mismo edificio que la joven. Fabiola Galindo nos explica cómo dieron con él. Minerly Soriano tenía solo 13 años cuando desapareció a la salida de su escuela, camino a casa, en el Bronx. Su cuerpo fue hallado días después. Hoy, 22 años tras su asesinato, el caso fue finalmente resuelto. Esta hermosa niña fue tratada menos que un humano, señaló la fiscal distrital, ante la familia que aún sufre por su muerte. La violencia de su asesinato marcó de por vida a la tía de Soriano, que la crió de niña. Era una persona ejemplar, bien cariñosa, bien dócil, bien amable. La investigación reveló que la adolescente fue abusada sexualmente y estrangulada antes de aparecer envuelta en láminas de plástico en un basurero en 1999. Al presunto asesino, Joseph Martínez, de 49 años, quien decía ser un astrónomo para niños, se le presentaron cargos por asesinato. Su captura se logró gracias a las manchas de fluidos en la camisa de la niña. Esta evidencia se comparó con la base de datos de delincuentes en el estado de Nueva York. Hoy Martínez fue procesado en esta corte por dos cargos de asesinato en segundo grado, tanto graves como intencionales, por los que tendrá que enfrentar un juicio en las próximas semanas. Por eso aún no consideran que se ha hecho justicia, dice su tío. No quiero ver eso, lo que está pasando, tengo que ver el proceso. Y cuando nos digan que él tiene 25 años a vida, ahí vamos a ver que hay noticia. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.